Ja, 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 Carta Blanca Porque tú eres así, el momento Carta Blanca, es para ti Pilón, sigue imprimiendo su sello del éxito Busca estos establecimientos que ahora te dan pilón Plaza Narvarte Motos Caposalco Carnes Supremas Galería del Calzado Y Muebles Barreiro ¿Es de Sabios? ¿Cambiará pilón? Este domingo 13, en la corrida número 13 en la Monumental Plaza México El rejoreador más espectacular de México, Rodrigo Santos, con un toro de golondrinas Y a pie, Miguel Espinoza Armillita, Jorge Gutiérrez y el prometedor Teodoro Gómez, con toros de Teófilo Gómez La temporada viene a más Domingo, Plaza México, a las 4 de la tarde Hola, ¿a dónde vas? Hasta allá arriba donde termina la calzada Sube, yo te llevo Ándale, que está lloviendo Detente, no lo hagas Nunca aceptes subirte al carro de un extraño, puede ser muy peligroso Tú ya sabes qué hacer, dile no a esa persona y aléjate de inmediato No, gracias, mejor espero a mis amigos Muy bien, así se hace Tú vales mucho y mereces respeto Y recuerda, a solas, con alguien desconocido Jamás Tú tienes el poder de decir no Usa ese poder y protégete Ojo, mucho ojo ¿Ya saben lo que es un triqui? Es una hamburguesa Son unas papas Es un refresco Un triqui es una hamburguesa Y unas papas Y un refresco Por solo 4.80 Solo en Burger Boy hay triqui Cómetelo en el nuevo ambiente de alegría De Burger Boy Dietas balanceadas Alimentos energéticos Complementos vitamínicos Deportes Prevención de enfermedades Tratamientos de belleza Consejos de expertos En fin Todos los ingredientes para estar más saludable Los encontrarás en Saludable La revista a la que no le duele nada AAA Descubre la emoción de la lucha libre con Octavón Fuerza guerrera Junto a tu colección de 12 luchadores No aceptes mutaciones Luchadores Luchadores Los oficiales Coleccionalos Lo sentimos mucho Lo sentimos mucho El amor El amor es algo tan intenso Que lo debemos de sentir mucho Todos los días Porque el amor Es la razón de nuestra existencia Es la esencia de nuestras vidas Si hay alguien que no haya sentido el amor o la amistad Lo sentimos mucho 14 de febrero Día del amor Lo sentimos mucho Carta blanca Porque tú eres así El momento Carta blanca Es para ti Llano de la torre Porque no nacemos sabiendo ser padres Calma la luto Calma ¿Qué hay detrás de nuestro símbolo padre? Detrás de la bandera mexicana Están los hombres Las mujeres Y los niños Que con trabajo Mantienen en alto A una nación Que avanza Y nos cubre a todos De orgullo 24 de febrero Día de la bandera México Está por encima de todo Canal 9 Donde todos tenemos Mucho que ver Ya está en México El primer curso de diseño Asistido por computadora 26 fascículos Para aprender fácilmente Las técnicas del diseño industrial Mecánico y arquitectónico Además gratis Un programa CAD Con un valor comercial De 6 mil nuevos pesos Con el fascículo 1 La guía del curso Y el primer disquet Diseño asistido por computadora La herramienta más útil Para tu trabajo Balneario y parque acuático Ixtapan En Ixtapan de la Sal Te espera para gozar De un mundo de diversiones Aguas termales Alberca de olas Tren escénico Tobogán Río Loco Remolino La Trensa Carrusel Lanchas Y mucho más Parque acuático Ixtapan de la Sal ¿Es de sabios Cambiar a pilón? Oye Dime que haces solo ahí Te estamos esperando aquí Secretar es dueña larga Su charro Como un pala Carpinteros Chavas cueros Y hasta el rimo del crucero Dos toreros Empeceros en pesero Artistas Taxistas Doctores Sonideros Y una dama Con su perro Solo faltas tú Solo faltas tú Solo faltas tú Solo faltas tú Estudiantes, profesores, arroqueros, locochones Los gordos Los sacos Los viejos Los chavos Moneros Pintores Chamacos Amontones Solo faltas tú Solo faltas tú Dentistas, veladores, prendidos, rapeadores, dietistas, magos Rolleros, inventores, musculosos en playera Y un bombero sin manguera Solo faltas tú Solo faltas tú ¡Venvido, centro! La victoria es la única meta A donde se dirigen los leones negros Y el equipo de Torreón Laguna Santos contra Universidad de Guadalajara Este domingo a las 5 de la tarde por Canal 9 Donde todos tenemos mucho que ver ¡Carta blanca! Porque tú eres así El momento ¡Carta blanca! Es para ti ¿Has pensado en tu futuro de hoy? Una excelente decisión es Instituto Fleming Que te ofrece las carreras de auxiliar educadora Secretariado con computación y programador operador de computadoras 12 planteles a tu disposición Informes Nisa 62, Zona Rosa Instituto Fleming 20709-55 PC Magazine en Español La mejor alternativa para seleccionar productos e informática Le ofrece gratis en esta edición Un super aliado para ganar la guerra de los procesadores de textos World Perfect Presentations 2 El mejor complemento para su presentación PC Magazine en Español Porque informática es información Canal 9 ha mezclado todo el ritmo y el sabor Para que goces de especial musical El lunes Acércate a la balada apasionada de Pandora Martes Tienes que bailar con el sabor de la salsa de Rubén Blades Miércoles Goza de los grandes éxitos de Pedrito Fernández Los jueves son De Yuri Goza su energía femenina Y el viernes cuenta con Miguel Bosé Laureano Brizuela Carmín Y Alex Integ Especial musical por Canal 9 Donde todos tenemos mucho que ver Carta blanca Porque tú eres así El momento Carta blanca Es para ti La luz viaja a 300 mil kilómetros por segundo Interesante A esa velocidad tendríamos el grosor de una hoja de papel Muy interesante Los tratamientos contra el cáncer Interesante Hoy se cura la mitad de los pacientes Muy interesante En febrero Muy interesante Le encuentra a estos y otros temas Su lado más interesante Busque este 14 de febrero en su periódico El suplemento especial del día del amor y la amistad Donde encontrará un santo ofertón El paraíso en la tierra Hacienda San Gaspar Con lotes residenciales a un paso de Cuernavaca Y a qué precios Y a qué precios Siga nuestros señalamientos en el bulevar Cuernavaca Descubre la emoción de la lucha libre con Hijo del santo Y a qué precios Y a qué precios Y a qué precios Y a qué precios Junta tu colección de 12 luchadores No aceptes imitaciones Luchadores AAA Los oficiales Colecciónalos Este domingo Te tenemos preparadas 5 películas Que encadenarán tu buen ánimo A permanencia del cine mexicano Para empezar Échale colmillo a El Lobo Blanco En la primera función Después diviértete por completo con En la pelita En la segunda función En la tercera función Oye el canto escondido de La risa de la ciudad En la cuarta función Te vamos a encantar con una mujer De atributos La Martina Y en la quinta función Tienes que vivir Toda la pasión en El deseo llega de noche Este domingo En cadena de buen ánimo A permanencia del cine mexicano Por Canal 9 Donde todos tenemos Mucho que ver Canal 9 Donde todos tenemos Mucho que ver Carta blanca Porque tú eres así El momento Carta blanca Es para ti Este domingo En el Estadio Azteca La pasión entrará al campo de juego Necaxa contra América Encuentro decisivo Por el pase a la gran fiesta Del fútbol mexicano Asiste al Estadio Azteca Y vívelo de cerca Rayos frente a Águila El fútbol y la pasión Están en juego Únete como de rayos Oye ¿Qué te gustaría ser de niña? ¿De niña? ¡Hado madrina! Algún día los sueños de los niños Nos despertarán a todos Para ser grande Hay que ser niño Abrir el mes del niño Hace 25 años Plaza Sésamo Revolucionó la educación infantil Hoy Lo hace de nuevo Llegó Plaza Sésamo La primera revista Que en realidad Son dos Una Con valiosa información Sobre la educación De tus hijos Y otra Llena de actividades Que ayudan a desarrollar Su inteligencia Mucho que ver Canal 9 Donde todos tenemos Mucho que ver Carta blanca Porque tú eres así El momento Carta blanca Es para ti Canal 9 No olvida La felicidad Es como un sueño Un sueño Del que tengo miedo De despertar Dolores del Río Toda una institución De nuestra cinematografía No solo nacional Sino también A nivel internacional Nació en Durango En 1906 En 1925 Incursionó en el cine mudo Con Joanna Realizada en Hollywood En 1930 Realizó su primer filme sonoro El malo De esa época También es Journey into Fear Dirigida por Orson Welles En México Filmaría con el gran director Emilio Lindio Fernández Con quien alcanzaría La consagración En nuestro país Como olvidar Sus excelentes actuaciones En Flor Silvestre Las abandonadas Bugambilia Y María Candelaria Dolores del Río Una gran actriz Cuyo talento Sigue presente En cada una de sus películas Canal 9 No olvida A Dolores del Río Irapuato y Tampico Se miden en un partido De ida Para decidir Quien subirá A primera división Fútbol Soccer Irapuato Contra Tampico Este domingo A las 5 de la tarde Por Canal 9 Donde todos Tenemos mucho que ver Para ella Talco Desodorante OZART Para él Talco Desodorante OZART Para todo el cuerpo Talco Desodorante Desodorante OZART Use talco Desodorante OZART Y vuela a limpio Vuela a OZART OZART Nueva imagen AAA Descubre la emoción De la lucha libre Con Conan Y Cien Cara Junta tu colección De 12 luchadores No aceptes invitaciones Luchadores AAA Los oficiales Coleccionalos La nobleza del trote Cruza los límites Para llegar A la gran emoción Resumen Ípico Desde Monterrey Nuevo León Este domingo A las 11.30 de la noche Por Canal 9 Donde todos tenemos Mucho que ver Andas por el centro De la gran ciudad Y estás a una fonda Por necesidad Quiero una sopita Y luego mi pipián Oiga señorita Que ahora sale Por el pan Que te parece Si se te aparece Bozando el ritmo Del 9 Que te parece Si se te aparece Si se mueve El ritmo Del 9 Carta blanca Porque tú eres así El momento Carta blanca Es para ti Tú eres Juanita ¿Verdad? Sí, yo soy Juanita Vengo por ti Para llevarte con tu mamá ¿Y ella por qué no vino? Ay, tu hermanito Se lastimó Y tuvimos que llevarlo Al hospital Pero vamos Pronto, apúrate Ven Cuidado No lo hagas Nunca te vayas Con alguien extraño Aunque te diga Que conoce a tus papás Tú ya sabes Qué hacer Di no Y aléjate De inmediato No voy Y le diré A mi maestra Que lo calice A mi mamá Muy bien Que no te dé pena Decir no Y recuerda A solas Con alguien desconocido Jamás Tú vales mucho Cuídate a ti mismo Y mucho ojo ¿Eh? El Lodo Blanco Acaba de saltar su casa ¿Qué se trae? No traigo Estoy llevando su ropa Le echamos tornillo Para atrapar tu atención El Lodo Blanco Con Demetrio González Ana Berta Lepe Y Don Andrés Soler Este domingo A la una de la tarde En lo mejor de las rancheras Por Canal 9 Donde todos tenemos Mucho que ver A continuación En permanencia Del cine mexicano Lo mejor de las rancheras Por Canal 9 Donde todos tenemos Mucho que ver Todo el sabor Y la calidad De siempre De Carta Blanca Ahora en un nuevo envase Más moderno Más dinámico Más a tu gusto Disfruta el fresco sabor De Carta Blanca Ahora en su nuevo envase Es para ti Carta Blanca Calidad premiada Y certificada Todo está listo Lucero Ilumina nuevamente La música ranchera Con su disco Cariño de mis cariños El momento ha llegado Algunos aseguran Haberlos visto Otros Los han visto Pero no quieren aceptarlo Pero lo único cierto Es que ya están aquí Parece increíble Pero ahora los Muppets Invaden los videoclubs Y almacenes de prestigio Primera vez a la venta La película de los Muppets Lo mejor de los Muppets Los Muppet Babies Construyamos Los Muppet Babies Explora con nosotros Ya están a la venta La película de los Muppets Lo mejor de los Muppets Los Muppet Babies Construyamos Los Muppet Babies Explora con nosotros Déjalos que invadan tu casa A la venta en videoclubes Y almacenes de prestigio El vértigo Y la fugacidad De los Dragsters Hará tambalear Todos tus sentidos Arrancones Desde Hermosillo, Sonora Este domingo A las 4 de la tarde Por Canal 9 Donde todos tenemos Mucho que ver La rondalla del amor De Saltillo Con la voz de Marco Antonio Aguirre En el Teatro de la Ciudad Dos únicos días Domingo 15 Disfruta de una tarde estudiantil Y lunes 16 De una noche de enamorados Con la rondalla del amor De Saltillo Boletos en taquilla Y al 325 9000 Estoy haciendo yoga Es tan extraño para ti Chiso Siempre está al servicio De la justicia ¿Y cómo es eso? Las increíbles aventuras De Topo Chillo Del lunes a viernes A las 7 de la noche Por Canal 9 Donde todos tenemos Mucho que ver Te mandan por las tortas Así no puedes tardar 3 de milanesa Y 4 de tamal Mientras las preparan Se aparece en tu lugar ¡Oigan estas tortas! ¡Si es para llevar! ¿Qué te parece si se te aparece? Gozando el ritmo del 9 ¿Qué te parece si se te aparece? ¿Qué te mueve al ritmo del 9? ¿Qué te parece si se te aparece? Gozando el ritmo del 9 ¿Qué te parece si se te aparece? ¿Qué te mueve al ritmo del 9? Todo el sabor y la calidad De siempre de Carta Blanca Ahora en un nuevo envase Más moderno Más dinámico Más a tu gusto Disfruta el fresco sabor De Carta Blanca Ahora en su nuevo envase Es para ti Carta Blanca Calidad premiada y certificada Hay cosas que cuando maduran Caen solas Como las manzanas En otoño También las hojas caen solas Pero las verrugas no Dermoprada Es la única solución Que usted mismo puede aplicarse Y elimina eficazmente Las verrugas Dermoprada La solución En solución Canal 9 Canal 9 te presenta El festival del mejor cine Palmarés de Canes De tiempo de Filmoteca El lunes Te damos una lección de pasión Con Extraño accidente El martes Llega el cielo italiano De La clase obrera va al paraíso El miércoles Prepárate a recibir la comedia Con Después de hora El jueves deja correr Tu amor con Un hombre Y una mujer Y el viernes Combine con el drama Máscara No dejes de reconocer El festival Palmarés de Canes De tiempo de Filmoteca Por Canal 9 Donde todos tenemos Mucho que ver Burger Boy mete un golazo Con su balombazo Para celebrar el mundial Disfruta los deliciosos Paquetes balombazo Burger Boy Con todo el refresco Que quieras Y diviértete Como nunca Hay cientos diferentes Burger Boy Por fin Las canciones originales De tu telenovela favorita Buscando el paraíso Un disco Que no debes perderte Es América Columbia Emprenda un viaje espectacular Con la videocolección National Geographic En el que descubrirá Hechos inconcebibles E interesantes De la tierra El cielo Y el mar Que nos rodea El misterio De los animales De Australia Penetremos al mundo De hormigas gigantes Canuros Koalas Temibles lagartos Perversos demonios De Tasmania Y el más extraño De todos El ornitorrinco Con pico de pato Y el cuerpo Cubierto de piel Los reinos Perdidos De los mayas Descubra los secretos De la caída De un reino En sus últimos momentos De violentas contiendas Maravíllese Con los antiguos rituales A través de reconstrucciones En los sitios originales Escuche la voz De una gloriosa civilización Y descubra Los reinos perdidos De los mayas El misterio De los animales De Australia Y los reinos perdidos De los mayas Forman parte De su colección Adquiéralos ya Todo el sabor y la calidad De siempre De siempre De Carta Blanca Ahora en un nuevo envase Más moderno Más dinámico Más a tu gusto Disfruta el fresco sabor De Carta Blanca Ahora en su nuevo envase Es para ti Carta Blanca Calidad premiada y certificada Llano de la Torre Disfruta de lo mejor En muebles y accesorios Para su baño y cocina En Llano de la Torre Prestigio y calidad Exija su pilón Y ya sabes Si quieres continuar En el equipo Tienes que hacer Todo lo que yo te diga Mucho cuidado Si se lo dices algo Cuidado Quien pone condiciones Y te pide hacer algo Que te avergüence O que te ofenda No juega limpio Tu ya sabes que hacer Di no Aléjate Y cuéntalo Pues no lo haré Y le diré a mis papás Que me escriban En otro equipo Así se hace Tu vales mucho Y mereces respeto Y recuerda A solas En un lugar oculto Y con alguien Que te pide guardar El secreto Jamás Tu tienes el poder De decir no Usa ese poder Y protege Y ojo Mucho ojo Canal 9 No olvida Carlos Arruza Gran torero mexicano Con una importante Trayectoria internacional Recibió la alternativa De manos de Armillita En 1940 Fue una figura Reconocida En los ruedos De México España Francia Y Sudamérica Por su magistral Estilo de torear Carlos Arruza Alcanzó notables Triunfos Especialmente En su gira De 1946 En compañía De un gran maestro De la fiesta brava Manolete Dejó el traje de luces En 1953 Y tres años después Se convirtió En rejoneador Actividad en la que se mantuvo Hasta principios De los años 60 Hoy a manera de homenaje Recordamos a este Excelente torero Canal 9 No olvida A Carlos Arruza Les obsequiamos de pilón Un paquete De la selección mexicana Viene salida Viene salida Monobal de izquierda Le hace todo Marabona Tira ¿Os ha empezado a hacer un chino? No os ha empezado una ¡Bueno! 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 Baño! ¡Buenas y chino! ¡Bueno! ¡Buenas y chino! ¡Buenas y chino! ¡No! 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 La ilusión del mundial hecha realidad a través de Televisa. Canal 9. Donde todos tenemos mucho que ver. Y hoy sigue imprimiendo su sello del éxito. Busca estos establecimientos que ahora te dan pilón. Plaza Narvarte. Motos Caposalco. Carnes Supremas. Cocinas Europeas. El precio más bajo de México. Muebles Barreiro. Es de Sabios. Cambiar a pilón. Canal 9 proyecta un festival de película. Palmarés de Canes. Segunda parte. El lunes. El lunes. Tienes que quedarte a ver una gran función de cine. Cuando papá sale de viaje. El martes. No puedes darle la espalda a... El rechazo. El miércoles. Te confesamos que van a llegar... Los Santos Inocentes. El jueves descubrirás una película que es punto y aparte. Un mundo aparte. Y el viernes no salgas de casa porque vas a gozar... La entrevista. Proyecta tu emoción con un festival de película. Palmarés de Canes. Dos. De Tiempo de Filmoteca. Por Canal 9 donde todos tenemos mucho que ver. Todo el sabor y la calidad de siempre de Carta Blanca. Ahora en un nuevo envase. Más moderno. Más dinámico. Más a tu gusto. Disfruta el fresco sabor de Carta Blanca. Ahora en su nuevo envase. Es para ti. Carta Blanca. Calidad premiada y certificada. Burger Boy mete un golazo con su balombazo para celebrar el mundial. Disfruta los deliciosos paquetes balombazo Burger Boy con todo el refresco que quieras y diviértete como nunca. Hay cientos diferentes. Eveniñoclescuarios del Tiempo de Palestra. Una máscolonleada. El delantero viene solo. El arquero saliendo a achicar el ángulo. Disparo que el arquero está rechazando. Se forma la meléa y viene el despeque de la defensa. Recuperando México por sector mil. Avancen diagonal hasta el final del área grande. ¿Quién metió el gol, Godínez? México, sí. Bien, Godínez. A trabajar, muchachos. A trabajar. Emocionarte es nuestro trabajo. Próximamente el Mundial por Televisión. Muchas noticias de lunes a viernes a las 8 de la noche por Canal 9. ¿Qué hay detrás del sello Carta Blanca? Toda la experiencia que hace realidad una tradición cervecera. El orgullo de ser la primera cerveza auténticamente mexicana. Que te brinda siempre su frescura, calidad y sabor. Carta Blanca. Premio a la calidad que tú certificas. Carta Blanca. Calidad premiada y certificada. Engáñame si quieres. Con José Lías Moreno, Alexis Ayala, Gabriela Goldsmith, Julio Urreta, Patricia Navidad y Carla Álvarez. Venga a divertirse con esta sensacional comedia en el teatro Jorge Negrete. Funciones de martes a domingo. Engáñame si quieres. Sí, el buen gusto en azulejos y losetas para su hogar. En su compra mínima de 500 nuevos pesos, le obsequia de pilón un paquete de la selección mexicana. Los caminos de México se recorren con Rochefranc, su aceite lubricante. Rochefranc, seguro de vida para su motor. Para su coche, aceite Rochefranc, para mi coche, aceite Rochefranc. Rochefranc, el mejor cambio de aceite para su motor. Rochefranc. Este es el momento de las nuevas galletas Oreo. Su delicioso sabor a vainilla y su relleno cremoso hacen de lo trivial algo muy especial. Esto para mí vale Oreo. Nuevas galletas Oreo de vainilla. Presentamos el Luz 3-7. Aplica unas gotas con un trapo húmedo. Es muy fácil tener un acabado Luz 3 espléndido en 30 minutos y le durará un año. Quemamos benzina para probar la resistencia protectora de Luz 3-7 contra rayos ultravioleta y todas las condiciones climatológicas. Mire cómo las marcas de quemadura desaparecen limpiados sólo con un trapo. Esto es ácido corrosivo a través de una pieza de metal. Luz 3-7 contiene teflón. Mire, el ácido no daña la superficie. Luz 3-7 quita alquitrán, óxido, insectos en segundos. Luz 3-7 limpia, pule, protege y conserva. Luz 3-7 de Catel, por sólo $32.90 nuevos pesos. Presente Luz 3-7 en su centro de canje pilón y reciba dos tarjetas pilón monarca. De venta en los siguientes almacenes de prestigio. Canal 9, donde todos tenemos mucho que ver. ¿Qué hay detrás del sello Carta Blanca? Toda la calidad, frescura y sabor que han recibido grandes premios y reconocimientos. El orgullo de ser la cerveza auténticamente mexicana que tú prefieres y certificas. Carta Blanca, calidad premiada y certificada. La Cenicienta, un sueño hecho realidad. Carla Álvarez y Fernando Colunga te invitan a disfrutar de esta mágica aventura. Todos los sábados y domingos a las 11.30 y 1.30 en el Teatro Wilberto Cantón, ubicado al sur de la ciudad. La Cenicienta. Un domingo diferente. El valor no tiene edad. Este domingo, Juan Pablo Yaguno, la presentación de Miguel Aos y el niño de San Juan con solo 15 años de edad, pero mucha sangre torera. Seis estados de Garfias en la tercera novillada. Asista a la fiesta brava, fiesta joven en la Plaza México. Noticiero Boreal. Para ella, talco desodorante Osar. Para él, talco desodorante Osar. Para todo el cuerpo, talco desodorante Osar. Use talco desodorante Osar y vuela a limpio. Vuela a Osar. Osar, nueva imagen. ¡Ajuluda! Mi porro, ídolo de ayer, hoy y siempre, con grandes artistas. Hay naranjas, la mexicanísima comedia musical que narra las vivencias de un alcalde y su pueblo. Hay naranjas, pero también amoríos, risas, llantos, discusiones y hartos chismes. Hay naranjas. Venga con su familia a saborearlas con piporro en el Teatro Aldama. Todo cabe en intermedio de Jarritos, sabiéndolos disfrutar. Cabe en sus siestas tu comida, cabe toda tu diversión. De tamariz, de mandarilas, de piqui, de regalos, de piqui o limón. Son prácticos, higiénicos, vendibles, divertidos. Jarritos, qué buenos son. No retornables. Jarritos, qué buenos son. Canal 9, donde todos tenemos mucho que ver. Este mes en tu revista Videotips, enfrenta los retos de Super Street Fighter 2 de New Challenger. Vence los poderes de las criaturas de la noche en Darkstalkers y descubre los secretos de Top Hunter. Además la emoción de Virtual Racing y un póster de Duffy Dog. Con Videotips, acabas con todos. Videotips te da su password para que te suscribas. Llama, y por solo 120 nuevos pesos, suscríbete un año y recibe gratis una super cangurera. ¿Qué hay detrás del sello Carta Blanca? Experiencia, tradición cervecera. El orgullo de ser la cerveza auténticamente mexicana, que te brinda frescura, calidad y sabor. Carta Blanca, premio a la calidad que tú certificas. Carta Blanca, calidad premiada y certificada. En GamePro, este septiembre será mortal, porque te presentamos el lanzamiento inicial de Mortal Kombat 2, en cuatro plataformas. ¿Estás listo para ello? Y además todas las estrategias para que ganes Super Street Fighter 2 Turbo. GamePro en español. Porque lo importante no es jugar, es ganar. Suscríbete a GamePro y llévate gratis un frisbee, una playera y tu identificación del club GamePro. Este mensaje es autodestruirá. ¿Quién dice que los mexicanos somos fríos? El calor de nuestras vidas es el color de nuestra patria. En septiembre, vive México, vive el mes patrio. Tras del sello Carta Blanca, toda la calidad, frescura y sabor que han recibido grandes premios y reconocimientos. El orgullo de ser la cerveza auténticamente mexicana, que tú prefieres y certificas. Carta Blanca, calidad premiada y certificada. En septiembre, vive México, vive el mes patrio. Tú tienes la palabra en un programa en donde los secretos y la polémica se enfrentan. Cristina, no te quedes callado. Del lunes a viernes a las 6 de la tarde por Canal 9. Donde todos tenemos mucho que ver. ¿Está matriz? Salió con mis papás, pero no tardan. Pásale. Mientras llegan, tú y yo podemos jugar. A mí no me gusta jugar contigo. Y ya déjame de molestar, si no, eso lo diré a mis papás. Ay, ni te van a creer. Iré que estás mintiendo. Éntrale. Será nuestro secreto. Cuidado, no entres. Nadie puede obligarte a hacer algo que te avergüence o que te ofenda. Tú ya sabes qué hacer. Dile no. Aléjate y cuéntalo. No me gustan esos secretos. Y si no me caen mis papás, pero dirán los tuyos. Así me gusta. Tú vales mucho y mereces respeto. Fíjate, 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 fíjate. Y recuerda, a solas, en un lugar oculto y con alguien que te pide guardar el secreto, jamás. Que no te dé pena decir no. Ah, y ojo, mucho ojo. Continuación en permanencia del cine mexicano, lo mejor de las rancheras, por Canal Nuevo, donde todos tenemos mucho que ver. En este regreso a clases, date color. Compra solo los útiles necesarios. Consulta los módulos Profeco de orientación al consumidor. Saca la goma y borra de la lista los útiles y inútiles. Date color. La Profeco. Más cerca de ti. 96.415 casillas electorales recibieron nuestro voto. 81.620 ciudadanos como tú observaron la elección. 385.660 funcionarios de casillas seleccionados al azar, recibieron y contaron los votos y llevaron el expediente electoral al consejo distrital. Así, los mexicanos hicimos el 21 de agosto nuestra elección. Instituto Federal Electoral. IFE.